Hola a todos y a todas. Hoy ordenamos la casa y ordenamos la mente y para ordenar la mente vamos primero a ordenar el sueño. Muchos y muchas de ustedes me están diciendo por las redes sociales que se encuentran ahora con problemas de sueño. Hay gente por el contrario que dice todo lo contrario, valga la redundancia, que es que están durmiendo genial. Bueno, pues el problema del sueño es muy normal porque cuando nosotros vemos nuestras emociones alteradas, el nivel de frustración que tenemos, el miedo, la ansiedad, la tristeza, el cambio en la rutina, tenemos una vida un poco más sedentaria aunque hagamos deporte, pues el sueño también se puede ver alterado. Cuando uno está preocupado ya saben ustedes que cuesta mucho conciliar el sueño. Así que vamos a ver hoy una serie de pautas que nos ayuden a dormir mejor porque lo importante, lo importante, lo importante no son las horas de sueño sino que el sueño sea de calidad y que cuando nos levantemos por la mañana tengamos la sensación de estar descansados, de haber tenido un sueño reparador. Empecemos primero por la higiene del sueño, todo aquello que acontece alrededor de la hora de irnos a dormir. Igual que educamos a los bebés y les ponemos una rutina para que su cerebro se prepare para dormir y hacemos antes toda una serie de actividades siempre al mismo orden, vamos a hacerla también como adultos. Cuando hemos hablado muchas veces del confinamiento hemos dicho que es importante volver a tener una rutina en casa. Bueno, pues para el sueño necesitamos como un orden previo que tenemos a la misma hora que antes de cenar lo que cada uno haga. Igual hay gente que antes de cenar hace su deporte, se da una ducha, prepara una cenita, cenan en familia, ven una serie, leen un libro, igual comprueban unos correos antes de ir a dormir o miran sus redes sociales o hablan con sus padres, se meten en la cama, practican alguna técnica de relajación y se duermen. Vamos a tratar de que sea cual fuere el orden que cada uno tenga sea siempre el mismo, en el mismo orden. ¿Lo podemos alterar el fin de semana? Sí, pero la idea es que si nosotros llevamos ese orden nuestro cerebro cuando vea que ahora toca la hora del ejercicio físico o ahora toca la duchita, ya sabe que luego viene duchita, cena, serie, libro, llamar a mis padres o ver esos correos, lavarme los dientes, meterme en la cama y dormir. De tal manera que el cerebro cuando empieza toda esa secuencia ya se va preparando para la hora del sueño, ¿vale? Este es un punto. El segundo, no hagamos nada en la cama que altere nuestra actividad cognitiva. La gente dice, ¿en la cama se puede leer? Depende. ¿Depende de qué? De que a ti la lectura te favorezca el sueño o no. Si tú eres de los que coges un libro y hasta que no llegas al final te activas y no te queda dormido, entonces no puedes leer en la cama. La cama realmente es para dormir y para tener sexo, pero si tú coges un libro, como yo, y le das dos, lees dos páginas y haces catapum, pues entonces sí podemos leer en la cama. Lo que yo no utilizaría en la cama son pantallas y tecnología porque casi todo genera mucha activación o porque quieres responder a un tuit o por el colorido o porque el juego de alguna forma me lleva a ser competitivo, me pongo a jugar y quiero una partida más. Todo eso nos favorece la conciliación del sueño. Así que pantallas fuera y pantalla es tablet, televisor, teléfono, ordenador, todo fuera y en todo caso la lectura al que favorezca el sueño. Antes de meternos en la cama también nos ayuda a conciliar el sueño que tengamos en orden nuestra agenda, aunque la agenda sea el día siguiente en casa y en esa agenda pues seguramente tu cerebro quiere saber qué vas a hacer de comer y de cenar, a qué vas a dedicar el tiempo de ocio o el tiempo de trabajo, cómo te vas a organizar, porque cuando el cerebro tiene planificado y organizado lo del día siguiente sabe que se puede despreocupar y ese organizarlo puede ser en una agenda telefónica o en una libreta, tengamos claro lo que nos toca al día siguiente, siempre con flexibilidad por supuesto y siempre con capacidad de adaptación y organización si hay que cambiar algo, o sea podemos meter algo espontáneo, pero que más o menos el cerebro esté ordenado. Otro ejercicio, llevamos el de la rutina, la higiene del sueño, no hacer nada en la cama que nos altere, tener organizado el día. Cuarto, ponemos una libretita en la mesita de noche para apuntar cualquier idea que metidos en la cama nos venga a la cabeza y de alguna manera nos haga darle vueltas, puede ser como algo que se nos ha olvidado, una llamada pendiente, algo del trabajo, algo a nivel personal o una preocupación. Cualquier cosa por pequeña que sea o por insignificante que el cerebro entienda que tú tienes que recordar va a hacer lo posible porque no te olvides, entonces si tú coges y lo anotas y lo escribes y lo descargas de tu mente al cerebro le será mucho más fácil desconectarse de esa idea porque sabe que ya hay como un ejercicio nemotécnico en el que se recoge. Luego lo más ocurrido hacer algún ejercicio que nos ayude a desactivar nuestro sistema nervioso simpático o la amígdala y ahí tenemos ejercicios de respiración, técnicas de meditación, la relajación muscular de Jacobson que ya saben ustedes que en mi Spotify y en el iVox la tienen gratuita para descargarla, entonces la meditación, ya hemos hablado siempre que hay una serie de aplicaciones en el móvil que tienen que elegir ustedes el tiempo, empezar por poquito, cuatro o cinco minutos, una voz que sea agradable o ejercicios también de visualización en los que se acuestan y se ven como poco a poco se van relajando en una playa, sintiendo el calorcito del sol, cualquier cosa que ayude a desactivar relajación muscular, meditación, visualización, respiración. ¿De acuerdo? No jueguen a, si estoy incómodo en la cama, empiecen a mirar el reloj, ¿vale? Fíjate, la hora que es y mañana tengo un Skype temprano a las nueve con una reunión de trabajo y voy a estar hecho unos zorros. No miren el reloj, no piensen cuánto le queda, no se agobien, no piensen es que qué horror no me quedo dormido, acéptenlo. Si no me quedo dormido, pues mañana me tomo un café. Ya está. El hecho de aceptar que puede ser que tarde en dormirme y que mañana estaré cansado y que lo aliviaré con un café, el hecho de aceptarlo hará que para el cerebro deje de ser algo peligroso. Porque cuando el cerebro vea algo peligroso o que nos preocupa, rumia, rumia y rumia. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que tiene miedo a no quedarse dormido por miedo a estar cansado al día siguiente. Pero si todos en esta vida hemos superado una noche en vela, ya sea porque hemos tenido niños pequeños o por una preocupación o por lo que sea. Si todos superamos eso, si nos tomamos tres cafés y al día siguiente pasamos el día como podemos. Así que no le tengamos tanto miedo a estar cansado porque tampoco nos va la vida en ello. Entonces cuando uno dice, mira, pues si mañana estoy cansado, estoy cansado y tiro de un café o un té o de los que haga falta. Con eso no es que busquemos la solución. Con eso lo que hacemos es perderle el miedo a no quedarnos dormido y poder quedarnos dormidos. ¿De acuerdo? Pues recuerden, la rutina, poner en la cama una libretita en la mesita de noche para apuntar lo importante. No hacer nada en la cama que sea estimulante. El sexo sí, pero que el sexo es que luego genera unas hormonas que lo dejan muy relajaditos. Practicar relajación, meditación, respiración o visualización o algún ejercicio, como hemos dicho otras veces, de agradecer. De agradecer a la vida o al momento lo que estamos viviendo porque todo eso va a hacer que uno se sienta en paz, que se reconcilie con uno mismo y nos va a favorecer el sueño. Dormir es importantísimo, pero sobre todo dormir bien y que el sueño sea reparador. Un beso muy fuerte y aquí nos seguimos viniendo. Uy, viniendo no. No vayan ustedes a ningún lado, ni para adelante ni para atrás. Nos seguimos viendo, viendo sí, viniendo no. Que ya una no sabe ni lo que dice. Adiós.